Voy a tratar de grabar un mensaje de un modesto militante del peronismo para los militantes del peronismo. O sea que este es un mensaje de compañero a compañeros. Entonces, tenemos que de alguna manera reconocer que hemos tenido en el año 2019 tres grandes logros en el peronismo santafesino. El primero fue la reorganización del partido peronista en la cual hay que reconocer el esfuerzo hecho por los senadores de la provincia y en particular por el presidente de nuestro partido, Ricardo Oliveira y los dirigentes de los distintos sectores del peronismo que lograron con unidad y organización la reorganización del partido de sus departamentales y de algunas unidades básicas. El segundo gran logro del peronismo en el santafesino en el 2019 fue la recuperación del gobierno provincial. En esto hay que reconocer la calidad de nuestros candidatos en particular de Omar Perotti pero también de su contrincante en las primarias que fue la compañera Bielsa y de toda la militancia que se encolumnó en este mensaje de unidad para la conquista del poder provincial. También es natural que el éxito no se debe solo a los esfuerzos nuestros y a la calidad de los candidatos sino que también se debe al deterioro que tuvo el gobierno que nos precedió que evidentemente después de 12 años del Frente Socialista y Radical produjo un cansancio en los sectores independientes que favoreció a la propuesta nuestra. Y el tercer gran logro del peronismo nacional al cual contribuimos con nuestro aporte militante fue la recuperación del gobierno nacional. donde también, como bien lo decía el general Perón no solo supimos generar una buena propuesta sino también los que estaban enfrente venían de un mal gobierno nacional en el periodo que gobernó juntos por el cambio con pocos aciertos y muchos desaciertos esos son los tres grandes logros que tuvimos en el 2019 pero en mi modesta mirada hay que proyectarse hacia el futuro para tomar las decisiones que correspondan en el futuro